Muy buenas, sentidos, bienvenidos de nuevo a 7 days to die, alfa 20.3 dificultad de mente, sentido salvaje total, día y noche Ok, hoy se me ha pirado así un poquito la pinza, tal cual, y lo que vamos a hacer va a ser visitar a Grace De acuerdo, vamos a visitar a Grace, ok Vale, eso hay que dar algunas pautas también, ah, es verdad, que tengo todavía lo de la pata chula, es cierto Es cierto, que todavía le quedan 4 minutos y pico de pata chula Cuidadín, que si no, no baja el tiempo, tenemos que ir despacio, a ver si de camino allí, con la minimoto Perdón Vale, vamos a tirar, a ver, a Grace, de acuerdo, lo bueno de eso de la minimoto y montar un vehículo Es que no se te jorobaba la pierna, vamos a ir para allá Muy bien, pues aquí estamos, ok, Grace estaría por aquí, de acuerdo Grace estaría allí, justo donde he puesto la marca Vale, en el mapa lo podéis ver, ok, más o menos Ok Veis que allí está, aquí está la primera vendedora, aquí está nuestra base Veis, está por ahí, justo Fácil, ok Por cierto, la misión nivel 4 que habíamos cogido No será la de la mansión, ni nada así, ni nada de esto Pues no, parece ser que no, yo creo que no, no es la mansión, no, la mansión es esta de aquí Vale, ok, pues ya la, ya la haremos Vamos a echar una visita a Grace Perdón A ver, plasta Ven para acá, vamos a empezar a cagar con ellos No corres, tú no corras que no puedo correr a lápiz Que tenemos la pata chula Ok Vamos a ir despacio, quedan dos minutos, vale Lo que es una hora en el juego, más o menos Vale, para que se nos pase Y creo que para entrar a Grace, en vez de entrar directamente por la casa Vale, porque se derrumba al suelo, ya va a momento que se derrumba Yo creo que lo más sensato, creo que por aquí había una entrada Tenía un perro llamado Bingo Efectivamente Lo más sensato es entrar por aquí Voy a romper esto también Tiene por ahí otro zombie Otros Vale, para poder entrar y salir Yo lo aconsejo Desde nuevo Ja, ja, bobo Bobo No, a él no le doy, ¿no? Le hemos decapitado y todo Vale, vamos a ver Lo que hay que hacer es entrar y salir por aquí ¿Vale? Que es donde estaría directamente Grace Aunque luego vamos a ver toda la casa, ¿de acuerdo? Pero yo os recomendaría Vale, aquí estaría todo el tesoro ¿Vale? Por si queréis venir directamente y todo eso Yo os recomendaría Venir por aquí ¿Vale? Porque se va a romper el tesoro Vais a caer encima De esa pedazo mala bestia de allí Que la tienen escondida además Ya te está como en el medio Yo no sé si la voy a lograr atinar desde aquí No lo tengo nada claro No, no lo tengo nada claro Pero lo que sí tengo claro Es que antes de intentarlo Igual desde aquí sí Antes de intentarlo Yo os recomendaría De forma encarecida ¿Vale? Que os hagáis, por ejemplo Pues no lo sé Cuatro formas de estructuras ¿Vale? Eso por lo menos Para daros un margen de supervivencia Yo os lo aconsejo Vamos Por lo menos Poner aquí Y si puede ser Poner otros dos Así ¿Vale? Luego si queréis hacerle Lo tenía que haber hecho antes Si queréis hacerle aquí un agujero Así tal cual Lo que no sé Si podré poner Estas dos Estructuras Ponerlas aquí Si me deja Perfecto Vale Vale Pues esto es ideal Ahí está súper bien Y la idea ahora Es pegarle un tiro aquí Ok Vamos a intentar reparar esto Vale Ya no tengo A doquines Pues ya sabéis Si venís aquí Si os podéis traer a doquines O cualquier historia Vale Eso no se puede reparar más Y ahora lo que os diría Es pegar un tiro a Grace ¿Vale? Tiene muy mala uva ¿De acuerdo? Pero muy mala uva Venga ya No le llega No sé si me voy a poder fabricar un arco O algo de eso ¡Qué putada! ¿Y desde aquí? Venga ya Joder ¿De aquí mismo? Yo he hecho la barricada Pues O sea Fijaos Que pedazo Mala bestia Vale La hemos matado Vaya pedazo Mala bestia Me vais a permitir una cosa Porque esto es épico Vale Voy a tirar una fotillo Con vuestro permiso Le voy a tirar una fotillo Sí Así que quede un poquito ahí encuadrado Más o menos Ahí Quita eso Y le tiramos una fotillo ¿Vale? Es que yo quiero tirar una foto ¿De acuerdo? Porque es que es increíble Es un batalla Grace La idea es que se rompe ese suelo de ahí O lo que sea Y te pegas aquí el leñazo Y te está esperando esta mala bestia Y encima que da bastante carne Y te da carne rica Te da 100 de carne Lo cual está muy bien Ahora salimos de nuestro propio invento Aquí No sé si habrá alguna cosa más Te ponen colchones Por lo menos la delicadeza Para que no te Te rompas nada La crisma o lo que sea Y ahora si queréis Lo que hacemos es ver la casa ¿Vale? Ver Ver la trampa A la cual nos iban a someter Vamos a verlo Vamos a echar un ojo Vamos a coger todo esto primero Desde luego Que no lo hemos merecido Hemos matado a Grace Ya lo digo O sea Hacedlo así Porque de la otra manera Lo más seguro es que os mate Igual no Pero lo más seguro es que os mate Sí Tiene muy mala uva Sí Esquema básico A fabricar bancos generadores Luces de techo Y relés eléctricos Mira y el banco de trabajo Ahí te darían la receta Lo cual está genial El embalaje Ah mira Bien, bien, bien Que igual te puede pegar algo Grace Por eso te dan ahí Sí Claro, claro Porque es como una especie De jabalí Jabalina Enorme Y radiada Sí O sea Tela Tela amarillera Venga, ábreme ese cofre Ábremelo Bien Receta del café Bien, ideal Bueno, por lo menos Nos dan pasta por ello Nos dan vendajes Dan por hecho Que te has tenido Que me destrozar Vamos, lo dan por hecho Sí Pero no Pero a nosotros no Creo que por aquí No era, ¿verdad? Oh, sí O era por aquí No se puede entrar Por el otro lado Por arriba A ver Mira, ¿veis? Grace Pedazo mala bestia Ah, pues no No ¿Viene algún zombie O ha sido mi imaginación? Vale, esto ya lo he visto Vale, pues vamos a entrar Como quieren Voy a dar la vuelta por aquí Por si hubiera algún otro sitio Pero Vamos a entrar Supuestamente Como quiere el juego ¿Vale? Como nos lo indica Vale, por aquí no Ok Por ahí tampoco O sea que tiene varias Varias O sea, la que quiere que entres Es por aquí Ok Vale, pues ahora Vamos a entrar por donde nos indica Que quiere que entremos Yo aquí os recomiendo Porque aquí se va a conseguir Mucha comida Eso sí Alguna torta Os vais a llevar Uh, agachado Me lo encargo Tal cual Y hace un par daño Por su estilo Ya os digo Y aquí Os podéis Borrar ¿Vale? Por lo menos a comidita ¿Qué es todo esto? Vamos a ver ¿Revolver de tubería? Bueno, nos darían algo de pasta Yo ya no lo quiero Perfecto Le reventamos la cabeza De un tiro con la escopeta Así agachado Bien, bien Y vamos cogiendo comidita Aquí es para ir cogiendo Tal cual Qué guapo eres Ah, que te atacan Si te ven te atacan Tal cual O sea, si te arribas Demasiado Te ataca ¿Qué pasa? Que quieres mejor ir con sigilo ¿No? ¿O qué? ¿O qué ir? Vale Una lata Por cierto Cómetela Y cómetela Derguaza Y bebete una de agua Eso es Y más de caza Caza de jabalíes Eso es Grace y sus Y sus amiguitos Ok Si nos llenamos un poquito La despensa Fregadero Vale Así nos llenamos un poquito La despensa Que tampoco está mal Oya Osoya Nebra retro Ya sabéis Esto es superveje Hombre Si yo pensaba Que no había de vosotros Despensa Vale Cógelo De momento Cógelo Sí Vale No le hemos reventado el melón Pero sí que se ha muerto Vale Cogemos toda la carne Y por aquí Si veis Eh Puerta desbloqueada Por aquí hay como Alguna especie de sitio O algo ¿Hay algún otro? Creo que te lo hacen Para ver si intentas Llegar a ir Y no me coger eso Voy a pasar del tema Mira aquí hay otro Pues si rompe Le rompe la cabeza Y el bloque Que hay detrás Vaya monstruosidad Las copetas Sí Yo le merece Mucho la pena Meterle a lo de las copetas Pero mete unas tortas De campeonato Creo que la parte de abajo Ya está todo lista ¿No? Creo que sí Vamos a ver Cuando nos meten En la trampa Este es más fuerte Este le tengo que meter Dos ataques poderosos Y para hacer más daño Aquellos ¿Vale? Sería lo suyo El penetrador ¿Vale? De habilidad Vamos a tirar Y al final Bueno lo acabamos cargando Vale voy a pasar de eso Pero lo que sí que creo que voy a hacer Va a ser eso Bueno eso Pasa un poco Bueno llévatelo Si luego lo tiro ¿Vale? Pero bueno Vale cógeme eso Cógeme eso Esto de aquí Del whatsapp Y cómete La lata de chili Eso es Curioso que la lata de chili No de ese Curioso ¿no? Porque En teoría tendría que ser Super picante ¿no? Algo así Pero bueno Vale Vale rombeme eso Rombeme eso Grace Salió de la jaulita Y se fue a escapar A esconder allí De todas maneras No me extraña Que el pobre animal Se fuera ahí a esconder Que jaula más enana Le tenían El whatsapp en la olla Tiene una jaula enana Pero como es El mal bicho Que es enorme La verdad Eso de ahí Vamos a ver Otra de miel Oye Pues la tela Si la voy a querer No Eso no La tela Vale Que lo coge De forma automática Se ha muerto Un zombie Solo por ahí Ah vale Que hay que pasar por aquí Vas a hacerlo Como en teoría ¿no? Pero bueno Ya no hemos matado a Grace Pasamos por aquí Y venimos por acá Como se debería hacer ¿no? En teoría En teoría y tal ¡Oh! No te lo esperabas ¿eh? No te lo esperabas Ahí estamos Sí señor Vale torta Les hemos pegado Sombrero de vaquero Que no me lo puedo llevar Nos darían 48 Por él Pues hace una cosa ¿Qué pasa? Don't worry Be happy Sigamos A ver cuando nos tienden la trampa Supongo que será en el sótano ¡Mierda! Se ha caído abajo Y el otro me lo he cargado He desaparecido Yo creo Buah Me hacen volver allí Le van a dar un poco por saco A ver Eh no No era aquí Quiero ir rápido Porque desaparece Mirale aquí está El otro directamente Ha desaparecido Si estoy tirando la carne No jodas Es verdad que ya no tengo sitio No pero no he cojo a los tarros Hombre Los tarros no La carne 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 Sí señor Ok Vale Venimos por aquí Y subimos Eso sí De carne hasta arriba O sea Hasta arriba Básicamente No sé si Alguna otra cosa Que quisiera deshacerme O tal Ya te vas a comer ese Tal cual Cómetelo Y vete uno de agua Y tíramelo Mira que hay otro pobre gorrino ¡Gorrinillo! Tío que va a venir a por mí Sí Sí Estaba dudando Por dónde ir ¿No? Vale No he soltado nada Estaba dudando Por dónde ir Sí Pero yo creo que venía Le he roto el suelo En vez de cargarme Al Bicho Ah vale Entiendo Creo que hay que hacer así Wow Creo que hay que hacer así A ver si puedo Eso es Hacer así Agáchate Creo que hay que venir por aquí Basura vieja Vale Cógemelo Y creo que hay que venir por aquí Con cuidado de no caerte Y todo el asunto Y cogemos esto Bueno Esto no Ya no Ya hay que ser más selectivo Rómpeme eso Hombre Rómpemelo Bueno El mala uva Ay ay Empieza a arder Planta de maíz Muerta Vale Estas están muertas Y no sé si era donde el super maíz Puede ser Hay el hombre Hay Creo que sí Que aquí era donde el super maíz Verá aquí Si era aquí Donde el super maíz Efectivamente Era super maíz Que daba super alimento O algo así Ok Me parece que sí Eso lo voy a acabar tirando Pero bueno Eso lo voy a acabar tirando Sí Aquí hay algo No parece No, no parece Vale Hola Alguien por aquí Del guaza Y a ver aquí Que yo quiero correr mucho Tampoco hay tanta prisa Del guaza El pegamento lo voy a coger O sea Eso Tenerlo clarito Si no comete estas cuatro Ya está Tú métete a la tripa Que ya verás que bien la aprovecha La aprovecha estupendamente Sí Comete otro Eso es Cógemelo Vale Y vendríamos aquí Y creo que había unas escaleras de bajada ¿No? ¡Coyo! ¡Te viene un feral! ¡Joder! ¿Con qué mala leche venía? ¡Anda! ¡Súper maíz! Quiero hacerme un hueco De alguna manera O sea Me pondría eso Pero es que Arena fina Voy a tirar la arena fina ¿Vale? Yo lo siento ¿Veis? ¡Súper maíz! Ah pues tampoco Te da tanto Pero seguramente tenga Voy a estar A hacer esto Aprendizaje del abuelo ¡Súper maíz! ¿Veis? Me va a salir aquí ácido Me va a salir de todo Es que paso de salir Paso completamente de salir Oh no Venga Voy a salir Mira acabo de escuchar a un zombie Con esto saldré O O iré a otra parte ¿Podré salir por aquí? Sí Puedo salir por aquí Perfecto Ideal Y allí vienen más Y por aquí vienen más Ven para acá Hombre Estamos aquí Dando una visita A la casa de Grace Big Mama Y este es el turista Ahí estamos No porque ya la estaba escuchando Digo Vienen por ahí Vale vamos a ver Vamos a ir a la moto ¿No? A la minimoto Sí yo creo que sí Vamos a ir a la minimoto Un momentito Dejamos cosas ¿No? Porque es que ya Llevamos demasiado Vamos súper cargados Pues aquí enseñaros un poquito A la granja de Grace Déjame prácticamente todo Mira déjame eso Déjame eso Déjame eso Eso también Déjame eso Déjame eso 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 también Eso también Eso también Esto los vas a sumar ahí Yo no me había dado cuenta Si no los hubiera sumado antes Déjame toda la carne Los huesos Eso 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 también Eso también Eso también Eso también Y el pegamento Bueno Y ahora vamos un poquito mejor ¿No? Si no vamos Otra Big Mama Big Mama Quita pasar el otro ojo Amparo Ok Vale Vamos a ver Vas a seguir dando Una vuelta por aquí Ahora sí que Puedes tranquilo Vale Plomo Ok Haz una cosa Del guapo esto Que nos dan cositas ricas Además Vale Estación química Hombre Y dos botellas De ácido seguida Oh Ah Esto era la otra parte Que se veía desde allí Ah Ok Vale Ahora os me veis Si son dos meneos Ahí están Basura Papelera Del guapa Del guapa Cógemelo Despensa Cógemelo Despensa Cógemelo Fregadero Del guapa Fregadero Del guapa Cógemelo Compactador También del guapa Cógemelo Cógemelo también Venga También Vale Y ahora es donde viene la trampa ¿Verdad? Ahora es donde viene la trampa Míralo Es ese suelo De ahí No viene nadie No hay nadie No Vale Mesas de trabajo Destruidas Vamos a hacer lo propio Vamos a hacer lo propio Ok Así 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 Y así Este no parece que se rompa ¿De acuerdo? No parece ser ese el problema ¿Qué hay? Otra caja Estamos yendo así un poquito por libre ¿Vale? Que lo había prometido Y digo Vamos a ver a Grace ¿No? Y debe de ser esa la que se rompe Super Maíz Vale Así tenemos Super Maíz Que lo puedes cultivar tú O encontrárselo aquí donde Grace Me parece que es difícil encontrarlo en otros lugares Me parece que sí Vale Vamos a ver ¿Qué tiene esto? Y vamos a hacer también lo propio Es que nos va dando los botes Y todo Secadora Vale Creo que esto de por aquí Ya estaría Vamos a ver Qué narices Estaban picando Gente Para dárselo de comer A Grace O sea Esta es la que se rompe No No parece ser esa La trampa No parece ser esa Aquí estaban dando de comer Por cierto Esto de aquí Os dan Pólvora de nitrato Y hueco Estamos destruyendo Las pruebas De la pasacre Que estaban haciendo aquí O cogían a gente En cuenta O lo que sea Los mataban Madre mía Para dárselos de comer A la mala bestia Por cierto Aquí hay algo Quiero Quiero Bueno Se entrará por otro lado ¿No? Os rompeme esto Directamente Ya estamos Ahí Lo que hay aquí Vale O sea Fijaos El panorama Fijaos el percal Vale Ok Eso se deshace Si iremos ya llenos Prácticamente Ya lo digo Si Vale Otra cosita Ahí podríamos coger Creo que esto es cemento Me parece Me parece que podríamos cogerlo Ok Pero bueno Yo voy a pasar un poco del tema Ya sabéis que yo Ese tipo de cosas Paso un poquito del tema Esto no está tal Tira aquí pila de munición Ok Esto también sería otra cosa Que se podría romper No sé dónde nos harán la trampa Sinceramente Ahí Es la trampa ¿Veis el suelo? Vamos a coger la mochila Y aquí caéis donde Grace Y Grace os devora Vale Ok Vale Pues hemos visto Una parte De la granja de Grace Vamos a ver La otra parte Esto ya que estoy También lo voy a hacer Si no llevamos Púlmora de nitrato También Y ya saldrías por aquí Si sales con vida ¿Vale? Después de la trampa esa Ok Vamos a acercarnos A la minimoto Un momento Y vamos a ver Aquella otra parte ¿Vale? Vamos a ver Aquella otra parte De lo que es la granja De Grace Os dije que os lo iba a enseñar Así más o menos bien Y aquí hay otro Que nos dé pólvora de nitrato Sobre todo Que lo cual está muy bien Cojamelo todo Sí Vamos a ver Déjame eso Déjame eso Déjame eso Déjame el super maíz Déjame el oro Déjame las botellas de ácido Me vas a dejar el crisantemo También Eso también Y me vas a dejar La munición del calibre 44 Y creo que me queda un hueco Solo meterle ¿No? Y es que esto Vituminoso Venga Mismamente Ok Vamos a ver esta parte De aquí ¿De acuerdo? Vamos a ver esta parte De aquí Eso sería yuca Que también vendría Bastante bien Y vamos cogiendo Que diga moras Sarántanos ¿Vale? Ok Estas no son de super maíz ¿Vale? Solo están ahí Esto es maíz normal ¿Vale? Planta de maíz muerta Aquí vinimos Me parece Creo Que no estoy convencido Del todo No sé si fue aquí O lo metimos en otra granja Si no Por nada Ok Vale Seguimos por aquí Puede ser Sí Que ya viniéramos Por aquí Puede ser No sé si lo hemos visto Todo Hemos visto lo de arriba Creo que no Del guapame eso Pero ya de paso Aprovechamos Ya que estamos Mira Casco recibe 5% menos daño Cuando nos llenas Mi casco me parece Que no es de bombero Ya es un casco militar Que voy a llenar Pero que nos viene bien También en la gasolina Eso es Dale a gasolina Los radiadores Los voy a desguazar ¿Vale? Que me dé la rueda Los radiadores Esto del guázalo Y eso del guázalo Que me dé tiempo ¿Vale? Sí Me prefiero Yo no sé si las ruedas En algún momento Te puede dar probabilidad Que te dé la rueda Pero vamos No estoy nada convencido Vale Inoxidado Mira va Gasolina Del guázalo Pero bueno Esto es que nos dan Pasta Aunque sea algo Vale Vamos a subir No Aquí no hemos venido Aquí arriba ya no Ok Del guaza No hay espacio En la bola ¿Es serio? Dos Uno Del guaza Eso es Aquí tenemos Pues a coleguitas Se ha caído Directamente Vale Vale Porque ese suelo Se cae ¿Vale? Se rompe Todo estar aquí Hay que tener cuidado Porque se van rompiendo Vale Bolso Cogemos la pasta Y ya os digo Tened cuidado Que se rompe Vale Desguazos Y se caen Bueno Ahora vamos a bajar Ven Ven para acá Ven Tiene todas las tripas Colgando Vale Vienen por fuera También Y sin estamina Casi me da Me pilla sin estamina ¿Eh? Chilitín Pero creo que para ti Me voy a tener subitiendo Ya te digo Sí Vale Pues ahí estaría Ahí no habrá nada ¿No? Entre los dos pisos Ahí Vale Venimos por aquí Aquí tenés Muchísimo cuidado Que todo se rompe ¿De acuerdo? Muchísimo cuidado Y subimos Y tenés cuidado Aquí también Que también se rompe No sé si había algo Ahí hay algo Es para saltar a la escalera Y subir Podemos intentarlo Luego Son un poco bobos Vale Por mí perfecto y ideal Esto del WhatsApp Pues ya voy reventando Come 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 No tengo nada más Sí Los arándanos Las moras ¿No? Y come Y come de estas también Ah y tú vente recuperándote un poquito Que te recuperes muy poco Pero así me deja algún sitio No sé si hay más topis por ahí Son esos pesados Madre mía Cometelo Eso es Es que no quiero desguazarlo No quiero desguazarlo Tira la carne podrida Por ejemplo Cometelo Cometelo Estoy dando la vuelta aquí Confiando que no van a subir Y puede ser que sí consigan subir Vete tú a saber Vitaminas Tómatelas Mitigación de daño Tira el cemento Ya os digo Así que yo luego no lo uso Vale ok Vamos a ver Que hay por aquí Está aquí Desguaza Y vamos a ver Desguaza Tírame el agua tú Y acógemelo Eso es Acógemelo a gasolina No sé si podré meter un escopetazo desde aquí No sé si le llegaré Bueno por lo menos ha caído uno de ellos Para lo que quiero intentar Si no me reviento Eso es lo que quería ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? Y aquí Ah aquí debajo ¿No? Solo hay eso Solo está esta ¿No? Vamos a ver A ver si lo voy soltando Todo lo que cojo Lo voy soltando Todo Absolutamente Todo lo que cojo Vamos a ver Déjame otra cosa Es que paso de ir ahora mismo A la minimoto Que me parece un coñazo Tírame Los adoquines Que sé que va a haber algo aquí Vale ok Ya lo teníamos Pero bueno Pero bueno Está bien Eso lo podemos vender Ya os digo Yo sé los cementos Y los adoquines Y todo eso Luego no sé Noventa y nueve Cógemelo Uy Te lo cambio por eso Luego aquí directamente Se puede hacer así Se puede hacer así Vamos a cargarnos A ese pesado Que está por ahí Pesadilla Espera aquí Pesadilla A ver dale Está aquí Bien hombre Bien Qué feo eres Bueno Ya habríamos visto Por lo que es la Toda la granja De Grace Lo prometido Deuda Ya no lo había dicho Y déjame eso Déjame eso Déjame eso Déjame eso Déjame eso Y déjame eso Me parece que ya no Puedo dejar nada más Vale Pues por mí Suficiente Vale Vamos a ir a la vendedora Vamos a ver que podemos Llevarle para vender De todo lo que hemos cogido De acuerdo Así que voy a ir para allá Ahora nos vemos Voy a intentar Antes de ir a la vendedora De acuerdo Voy a intentar A ver si puedo Coger más cosas Para intentar Venerle más de mucho Porque tenemos el tiempo Algo Pegado en el trasero Ya Ya sí Vamos a intentar Así y tal A ver si podemos Llevarle a vender Un montón de historias Ya que me voy a pasar Pues oye Y está cerca la base De lo que es la primera Vendedora Vamos a ver Haz una cosa Vamos a intentar Ir rapidito Déjame el hierro Déjame eso 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 Déjame eso también El faro Déjame eso Eso Déjame eso Déjame eso Déjame eso Déjame eso Y déjame eso Déjame eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Déjame eso también Eso también Y las puntas de abajo Eso es Déjame eso 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 La miel también Eso también Eso también El super maíz Déjamelo ahí Los lingotes de hierro Déjamelos ahí Y luego Vamos a ver A este lo voy a llevar A ti también Te voy a llevar Te voy a llevar Aunque bueno Lo voy a dejar aquí Y luego lo decido ¿Vale? Sí Lo voy a dejar aquí Y luego lo decido Déjame todo eso Los huesos no van aquí Y los huesos van Ahí Vas a bajar a por más Va a ser si nos da tiempo A pasarnos por la vendedora Por yen Ok Y a ver si podemos vender Cositas Yo que sé Estaba pensando En ir a los vendedores Hasta el día 40 Aunque ya habrían repuesto Y tal Yo creo que sí Porque tampoco tengo mucha pasta Ir reponiendo algo de pasta A ver si no sé Podemos comprar la motocicleta ¿No? O comprarle el chasis Lo otro y tal Y haceros la motocicleta Estaría bien Sí Vale Vamos a ver Dejamos Estas cositas por aquí Vamos a ver Quiero que dejes aquí Si es que hay algo Para dejar aquí Las dos botellas de ácido Quiero que dejes El esquisto bituminoso Aquí Quiero que dejes Esta munición Dejes esto Eso Y eso Y eso Quiero que dejes Si es que hay algo Vale Este era el algodón Sería más bien aquí Esto T y otros objetos Esto sería aquí Déjame todo eso por ahí Y esto Y esto Eso 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 Vale Todo esto aquí El matraz Déjalo Sí Vale Lo que es esto de aquí Déjalo por ahí Vale Y ahora vas a coger cositas ¿Vale? Que quiero yo A ver si podemos vender Cógeme todo esto Todo eso Todo eso Todo eso Eso lo vas a dejar Cógeme eso Vale Vas a vender esa de ahí Vas a vender esa de ahí Vas a vender eso Cógeme eso Vas a coger eso Vas a coger eso Y de momento Yo creo que ya Eso es lo que vamos a hacer Y vamos a ir a vender Le echaré un ojo A ver que tiene También Vamos a echar así Un ojo rápido También a ver que tiene Munición no pienso comprar Ahora por lo menos De momento no Y nada Vamos a ir a la vendedora Vas a tirar para allá Ok Pues ya estoy por la vendedora Ok Ya había dejado todo Vale Vamos a ver Cierame la puerta Vamos a ver Jhin Por cierto Tengo un montón de sed Me había percatado Que tengo tanta sed Ahí, ahí Bebé Que se muere de sed Este hombre Y yo creo que Te vas a tomar otra También Sí Eso es Vamos a ver Déjame ver tu inventario Frecha de hierro Pluma Cartucho Bomba casera Garne cruda Lata de tal Antibióticos Mezclado hormigón Munición de 9 milímetros Saeta Matra Puro Junque Porra de aturdimiento Por cierto Podíamos fabricar A los fuellos avanzados Es verdad Zapato Pepita de oro Modificación Trampa Interruptor Una antigua Vale Eso es lo que le he vendido yo Escopeta de bombeo Esquema de tal Pues yo creo que Pasando del tema Ok Lo que sí voy a hacer Va a ser venderte Vender 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 A ver si podemos conseguir Pasta O que sea algo de pasta Te voy a subir Y subiendo el asunto Y subidita de nivel Sí señor Vender 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 Voy a vender todo esto De acuerdo Estoy aquí con un disco rayado Vender Vender Sí 330 Tres Ok Vale Pues Lo que vamos a hacer Va a ser eso Intentarnos hacer Los fuellos avanzados Tenemos Six mil y pico Ok De dinero Y vamos a coger algo de comer Aquí Lata de chili Porción de cordero Lata de salmón Y lata de tigas Vale Eso de momento Vas a hacer otra cosa Que va a ser Bébete una de agua Y cómete eso Eso es Ahí Ahí Que no se diga Por lo menos Que no se diga Eso de guacamera Hemos subido De nivel Vale Sí que lo que vamos a hacer Va a ser Yo creo que ir Por fortaleza Aunque quería meterle con él Y disparar Y todo esto Otro punto también Armadura ligera Pero yo creo que lo que vamos a hacer Va a ser tirarnos aquí Esto que pide Tres ¿No? Vale Lo vamos a meter aquí Vale Vamos a ir metiendo ametrallador Vale Para tener un poco de estreza En toda la sala ¿Vale? Esa es la cuestión Ok Así que ya Por el tiempo que queda Voy a tirar para la base Y nos vamos a intentar Fabricar los fulles avanzados Ok Pues vamos para allá Y nos vamos a fabricar Los fulles avanzados O eso creo Igual no tenemos algún material No lo sé Vamos a verlo ahora Vamos a intentar Fabricarlo Sí Los fulles avanzados Bien Vamos a ver Hace una cosa Lo primero Es dejarme eso ahí Y déjame eso ahí Si quieres quedar esa comida contigo Si se la va a acabar comiendo A toda leche Por mí no hay problema Y cógeme eso El 5D Ahora vamos a ver Fulles avanzados Cuero Tubería de hierro corta Embalar Y clavos Cuero Tubería de hierro corta Cinta de embalar Me va a hacer alguna Falta alguna más Cinta de embalar ¿Cuántas necesitas? Otras 4 Vale Pues dame 4 pegamentos Y dame 4 telas Eso es Y fabricaré otras 4 cintas de embalar Justo ya de noche Fuelles avanzados Vale Y así pues nos lo fabricamos Tampoco Así fácilmente Déjame eso ahí Y venga 6 segundos Y tenemos unos Fuelles avanzados Para las fraguas Sí señor Ahí Muy bien Y era lo que nos faltaba Y así tenemos todo Veis El crisol El yunque Los folles avanzados Y aquí también La olla La parrilla Y el matrán Este de aquí No requiere nada Y este de aquí tampoco Ok Y este de aquí Tampoco Vale Pues creo que Nada más Si no se tercia Nada más Esto igual lo podríamos mejorar El martillo de orejas Con algo No sé si podremos poner Esto Alguna cosita de esas Esto ya tenía eso ¿No? Lo de la sierra En bloques En un 10% Tampoco estaría mal No sé si le podré poner Aunque sea esto ¿Le puedo poner esto? No me voy a dejar ¿No? Ah sí 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 me deja Ok Perfecto 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 Tiene ya tres huecos Cortamaderas Hoja dentada Vale Esto solamente Podríamos meterle esto Este también Que tenga así Alguno más Contrapiedra Rompehierros Cortamaderas Y la cosa sería también Contrapiedra ¿No? Sería lo suyo Pues sí Modifícame Títale ese De aquí Y Me vas a meter Este Yo creo que sí Modifica Méteme ese Sí Este no le puede meter Otro ¿No? Este me parece Que no le podemos Meter otro Este está Hasta arriba Vale Y este Podríamos meter Otro Pero sí Igual No sé si Tendría otro estilo Me parece que no Ok Pues yo creo que más o menos Lo voy a dejar así Yo creo que sí Más o menos Lo voy a dejar por ahí Ok Y nada Vamos a pasar la noche De momento Tranquilamente Modificación de tanque De combustible De reserva Ah También para hacerle El tanque más grande Oh Qué chulo Pues eso Voy a pasar la noche No sé si Intentar hacerme Más pólvora O lo que sea Yo creo que sí Yo creo que voy a intentar Hacer más pólvora Que siempre viene bien Carbón y pólvora De nitrato Carbón Y pólvora de nitrato Pues mira 204 Vamos allá Vale Y una vez Hecha Hecha la pólvora Ok Desactiva Una vez que tenemos Hecha la pólvora Pues nada Vamos aquí Yo creo que lo más rentable Está tentado Hacerme cartuchos De escopeta Pero es que requieren Cuatro de pólvora Yo creo que lo más rentable Es fábricame Balas de 9 milímetros Sí Esto Devuélmelo aquí Eso es Yo creo que sí Lo más rentable Son balas de 9 milímetros Sí Y nada Vamos a esperar A que amanezca Ahora sí que sí Aquí fabricándonos Unas balitas Ok Pues ya tenemos Todas las balas Hechas Ok Ya es de día Ya vamos teniendo Más balas ¿Eh? Ya vamos teniendo aquí Madre mía Para repartir Dar y repartir Lo único cartucho de escopeta Haría falta alguno más Pero bueno Más o menos vamos bien Ok Pues nada Hasta aquí el día 38 Ya sabéis Día 39 Ahora sí que sí Haremos Una misión igual 4 No creo que nos dé tiempo Hacer dos Igual alguna de nivel 4 Y a nivel 3 Algo así No lo sé Y veis Demente Ok Sentido salvaje de todo Que 16 enemigos Eso sería para la horna Y nada Ya sabéis Si os ha gustado Hay un buen like Si señor Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Activar la campanita ¿Vale? Para que os lleguen Las notificaciones Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!